...decenas de personas acudieron este fin de semana a Lechago... ...para celebrar junto con sus vecinos... ...las fiestas de invierno en honor a San Simón y a San Judas... ...el pabellón de la localidad y sus alrededores... ...fueron el centro de la actividad... ...esta tradición que recuperó la Asociación de Amigos de Lechago... ...hace 21 años... ...llena el pueblo de gente y sobre todo de juventud. ...llena el pueblo de gente, de niños, como estáis viendo... ...que otras veces no los hay... ...y siempre es muy agradable ver gente joven alrededor de esta fiesta... ...y he de decir que cada vez hay más gente joven ¿no?... ...gente pues que procede de Lechago... ...o amigos de Lechago... ...o amigos de amigos de Lechago... ...el caso es que es una fiesta muy familiar. La hoguera sirvió para hacer entrar en calor a los presentes... ...y también para asar la cena del sábado... ...el mercadillo que se instaló en el pabellón... ...muestro productos interesantes y algunos muy curiosos... ...como las obras de arte del escultor gilocano José Azul... ...además por la tarde se celebró una reunión... ...con otros colectivos y vecinos de Lechago... ...para tratar los temas que les preocupan... ...acerca del estado del pueblo... ...una de estas situaciones es la construcción... ...del Parque Lineal en la Rambla de Cuenca Buena... ...que está contemplada en las obras... ...por la compensación de la realización del embalse... ...pero que ni siquiera tiene fecha de inicio. ...que es un espacio pues lúdico, recreativo, deportivo... ...que es el que necesitaríamos pues para revitalizar... ...un poquito el pueblo, no solo el pueblo... ...incluso entiendo yo que toda la comarca... ...dado que pues tener un espacio recreativo importante... ...en la comarca del Gilocat... ...en el único montano que hay por toda esta zona... ...pues creo que puede ser una forma de... ...de crear medios de vida... ...y atraer gente a esta comarca... ...que ya de por sí está un poco despoblada". La Asociación de Amigos de Lechago... ...además de promover la actividad cultural en el pueblo... ...no deja de lado su faceta reivindicativa... ...al reclamar este tipo de proyectos... ...y además quieren que los jóvenes vinculados al pueblo... ...se involucren en su actividad... ...para continuar la trayectoria dinamizadora del colectivo.